Ay no, en serio, no sé qué, no sé qué pasa, pero este tirante, estos tirantes se llaman tirantes transparentes y compré tres pares en el centro porque, no sé, aquí parece que cuando preguntaba a las tiendas de que oigan venden tirantes transparentes parecía que les estaba pidiendo de que otra cosa y hasta que encontré una mercería en el centro y bueno, el punto es que compré tres pares y ya tenía uno y dije bueno, es que no quiero necesitar más, pero pues para tener de emergencia de que tanto que batallé en encontrar a estos tirantes, rompí todos los pares de tirantes transparentes que tenía porque botaba, entonces si alguien va a la TNT, ya no tengo, este es el último par que tengo y espero no exploten en la TNT, neta que si alguien va a la TNT por favor y sabe dónde venden tirantes transparentes, se los pago y bueno, el punto es que si tú vives en Ciudad de México vas a ir a la TNT y sabes si consigues un par de tirantes transparentes por si acaso llegaran a explotar porque es que de plano ahorita ya no puedo salir, ya no puedo ir al centro, entonces tengo el tiempo encima, necesito estilizar, necesito arreglar todo lo que tengo que llevar para la TNT, no creo que me dé tiempo para ir al centro porque ya me voy, entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!